¿Qué tal? ¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo les va? Yo soy el crítico del terror. Estamos acá en vivo en el backstage del Diablo en el Espejo. Estamos cerca ya de empezar esta reunión. Es nuestro estreno, estamos contentos, emocionados. Vamos a ver cómo nos va. Yo creo que vamos a tener un teatro lleno para la capacidad que nos dejan. Va a estar interesante. Vamos a ver qué tal sucede. Vamos a dar un... Vean, aquí tenemos... Están viendo a tanto Gustavo como a Edgar. Ergastañeda, actores de esta obra. Sí, Edgar es su... Aquí está Pau Sorone, nuestra actriz principal. Nuestra actriz principal ya es la protagonista. Bueno, falta Nicté. Nicté, les adelanto a ella. Ya se comprometió que va a estar con nosotros en el crítico del terror de ella. Ahí viene, precisamente ahí viene Nicté. Se los voy a mostrar. Entonces, acuérdense de estar pendiente de las funciones ya en pocos minutos. Hay tiempo de que ponen los boletos. Aquí está Nicté. Les presento aquí en el canal del crítico del terror. Ella, ya se comprometió que iba a estar en el crítico del terror. Ella es fan del terror. Súper fan. Además de hermosa. Es una fan del terror increíble. Entonces va a estar nosotros haciendo cosas en el canal. ¿Sí? Este... Muchas gracias a Demine Black. Dice que muchas bendiciones. Entonces, bueno. Es una parte del Black Stage. Aquí ya les enseñamos un poco. Ella es Nicté, una de las actrices. ¿No? Entonces ya ven acá atrás. Ya están todos ahí. Vengan a vernos. Exacto. Vengan a vernos. Vengan a ver aquí la obra. Ahí está también. Faltó visitarles a Canek. Ahí está Canek. ¿Se pasó a Canek? Ahí está. Vengan. Vengan así. Aquí está Gus. Ese es el maloto de la obra. Es el villano. El asesino. Ya les dije demasiado. Bueno. Este... Cuídense mucho. Nos estamos viendo. Y acuérdense siempre que el terror no es nada más un género en cine. Es también un estilo de vida. ¿Ok? Nos estamos yendo. Vamos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.